Ok, voy a hacer un top 10 personajes más fuertes de Naruto sin cambiar el orden, va, el primero que me sale va a ser Sasori No he visto mucho Naruto, pero voy a intentar ponerlo en el 7 Creo que lo he puesto demasiado bajo, pero no pasa nada, 7 Sasori Va, siguiente personaje, Hashirama Buf, que Hashirama es muy poderoso Lo voy a poner en el 3 Vale, porque siento que por encima está Naruto y Kaguya y todo ese tema Iruka, Iruka tío, lo voy a poner en el 9 Es que Iruka tío, o sea, no es tan poderoso, ¿no? No me he visto Naruto completo, o sea que no lo sé Itachi, uff Lo voy a poner en el top 5 Vale, 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 top 5, yo creo que vamos bien Va, siguiente personaje que me sale, Deidara Es que Deidara y Sasori están por ahí, eh Lo voy a poner en el 6 Me falta el 8, el 10, el 1, el 3 No, pero el 1, el 2 Guau, Kaguaki Es que Kaguaki Kaguaki es más flojo todavía Es que lo pondría en el 8, pero no lo sé Me falta el 4, 10 y el 1 y el 2 Vale, 4, 10, 1, 2 4, 10, 1, 2 Vale, Conan Es que tío, me la pondría en el 4 El 10, el 1 y el 2, el que me queda ya, eh O sea que... Se pone chunga la cosa Hinata No me jodas, te tengo que poner en el 10, tío Porra, el 10 De eso no me queda el 1 y el 2 O sea que ahora me tienen que salir fulchetados Venga, a ver quién sale Naruto, venga, va Tsunade Bueno, pues el número 2 Y el número 1 va a ser para Quién, quién, quién Un Naruto o algo de esto Aunque sea, para cerrarlo bien Satsu Menuda mierda De top